Es para mí un honor presentar a nuestro siguiente conferenciante, a Luis Serrano. Luis Serrano es uno de los mayores expertos en España en la gestión de la comunicación en situaciones de emergencias y catástrofes, así como en el desarrollo de protocolos de actuación de crisis en redes sociales digitales. Durante 17 años ha sido jefe de prensa del Centro de Emergencia 112 de la Comunidad de Madrid, donde ha participado activamente en el manejo de situaciones de emergencia tan relevantes como el atentado del 11M de Madrid, siniestros industriales, accidentes, crisis sanitarias, entre otras. Es autor del libro 11M y otras catástrofes, la gestión de la comunicación en emergencias. Luis Serrano además es licenciado en periodismo y posee una amplia experiencia docente en el campo de la emergencia y la gestión de crisis. Es profesor del Máster de Emergencias del CEU San Pablo y colaborador de la Escuela Nacional de Protección Civil, Comunidad de Madrid, ENFOR, así como del Máster de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Como periodista trabajó durante siete años en los servicios informativos de Onda Cero y en el año 2012 lanzó su segundo libro, Información de Emergencias 2.0. Desde 2015 es director del Área de Comunicación de Crisis en España de la consultoría multinacional Llorente y Cuenca, especializada en comunicación, reputación, management y relaciones públicas. Bienvenido Luis y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias sobre todo a la organización Carlos Pón por invitarme a la Generalitat de Cantaluña, tantos amigos que hay aquí. Yo tenía una idea de empezar de una manera, pero es que me lo habéis descolocado todo, porque claro, me encuentro tantas caras conocidas y me doy cuenta, digo, pero si esto es la historia viva de la comunicación de emergencias de este país, ¿no? Y vais a ser protagonistas, quiero que seáis un poco coprotagonistas de lo que voy a contar, que en el fondo es lo que hemos construido entre todos a lo largo, yo creo que de los últimos 20, 25 años... Nuria, ¿cuántos años llevas? Eres la decana, ¿cuántos? ¿20 y cuántos? 23. Desde los últimos 23 años para ser rigurosos, que creo que es algo que se debe pedir siempre a un periodista, yo se supone que sigo siéndolo, aunque ahora trabaje de consultor. Dicho lo cual, el mundo ha cambiado, vivimos el real time de la crisis y yo mi siguiente diapositiva era otra, que la he mantenido, pero de verdad, lo que voy a contar ahora no es exactamente de emergencias, es de crisis, pero es que viene al pelo y no me puedo resistir a hablar de esto. ¿Podemos darle al vídeo para que veamos esta imagen que hace unos días casi nos estremeció a medio mundo? Así no se trabaja la gestión de una crisis. Vamos a ver si arranca. No, es igual, si lo conocéis todo, puedo coger a alguien, lo arrastro por aquí y que se ponga a gritar, ¿no? Todos recordamos muy bien lo que pasó en este evento que tuvo United. Ah, es igual, déjalo, no pasa nada. Lo único que me imagino que si no se ve este, el resto tampoco se verá, pero es igual, no importa, tengo rollo para rato. Lo cierto es que United se enfrentó de nuevo unos años después de aquella problema con la guitarra y el cantante de country a una crisis que no supo manejar adecuadamente. Yo no sé si su equipo de comunicación no era consciente de que el mundo ha cambiado y que es necesario, como habéis explicado bien vosotros antes, monitorizar de forma constante lo que ocurre, monitorizar no solo lo que ya hacen los medios de comunicación tradicionales, sino qué está pasando en las redes sociales. Porque de haber hecho el trabajo de manera adecuada, no nos hubiéramos encontrado con un primer statement, con una primera comunicación a las 17, 18 horas, bueno, pues de este calibre, que realmente se quedaba como a medias, no pedía disculpas, no había nada de emocional, tenías ahí al CEO firmándolo y que, claro, incrementó el problema. Pero, claro, aquello fue todavía peor. Cuando todos nos enteramos, y esto es alucinante, de que el propio CEO había mandado un comunicado a sus 80.000 empleados poniendo la culpa de lo que había ocurrido dentro de ese avión en el lado del pasajero, en el lado del cliente. O sea, por Dios, no. Primer error, la comunicación interna es comunicación externa. Yo creo que hoy en día todos lo sabemos, porque todos y cada uno de los que estamos aquí... ¿Esto qué es? Ah, el vídeo. Sí, bueno. Me lo han buscado. ¿Me lo han buscado? Qué guay. Bueno, pues el pobre Dao, aquí le tenemos. La comunicación interna es comunicación externa. Lo sabemos todos. Y esto me parece sorprendente... Sí, pero este es en el que le arrastran. No, fijaos ya cómo queda el hombre. Claro, cuando tú gestionas una crisis, cuando gestionas una emergencia, o pones en el centro a las personas, pues estás básicamente muerto. Y se olvidó United de esto, que sus pasajeros, por supuesto, sus clientes, eran el foco en el que tenían que fijar la estrategia. Pero también me parece sorprendente, y vuelvo a insistir, en que la comunicación interna fuera tan nefasta. Porque esto incrementó y agravó muchísimo la crisis. O sea, no puedes hacer una cosa y luego la contraria. Tienes que mantener una lógica estabilidad en el discurso, y alinear el storytelling con el story doing. No puede ser contradictorio. Claro, al final se dieron cuenta de que así sí se resolvían las cosas, pero esto ocurrió 48 horas después de comentar el incidente. Esto es inadmisible y, en fin, así no. United, así no. En cualquier caso... ¿Por qué se va la presentación? A ver si me podéis poner la presentación otra vez. No es que me... Esto. Veo que cuando lo hemos traspasado no arrancan los vídeos. Vale. En cualquier caso, el mundo ha cambiado de manera radical. Muchas veces me planteo cómo gestionaría yo ahora si me volviera a tocar, espero que nunca le toque a nadie, un 11M, en la era de las redes sociales, de la comunicación instantánea. Era el año 2004, el 11 de marzo, lo recordaréis, y tuvimos unos problemas enormes para comunicar en esa situación. Pero ya ahora con las redes sociales. Aquí me hubiera gustado que viéramos un vídeo de lo que sería, por ejemplo, la retransmisión de la muerte de John F. Kennedy 50 años después. ¿Qué sería lo primero que ocurriría? ¿Qué primera información veríamos? ¿Sería la información de las emisoras de radio, de las televisiones hoy en día? No. Todo empezaría con un tuit. Seguro que todo sería esa primera información de un testigo que recogería una información destacada, valiosa de lo que pasa. Pero, además, probablemente tendríamos mucha información bruta durante los primeros minutos que tendría que ver con lo que ocurre, sin analizar, y a partir de la primera media hora nos encontraríamos con una gran cantidad de bulos, una cantidad de fake. Lo hemos visto en los atentados terroristas de Niza, de Bruselas, de París, etc. ¿Cómo manejamos eso ahora? Es un problema enorme. ¿Cómo monitorizamos cuando nos encontramos ritmos de tuits? Bueno, pues, como vamos a comentar ahora, de 6.000 tuits por segundo, como ocurrió en el terremoto de Japón. Hemos pasado, por lo tanto, de esto, de la comunicación 1.0. Todos nos acordamos, ¿verdad?, qué hacíamos aquel día. Todos sabemos perfectamente dónde estábamos cuando cayeron las torres gemelas. Este fue el suceso, probablemente, más retransmitido de la historia hasta ese momento. Lo vimos en directo, acudimos incrédulos a lo que estaba pasando, pero consumimos la información sin ser capaces de interactuar absolutamente con nadie. Pero si yo ahora os pregunto cuál es el suceso por antonomasia que da la bienvenida a la era digital y a las redes sociales, ¿cuál es el suceso 2.0?, ¿cuál me diríais? ¿Qué creéis? Fukushima. Exacto. Fukushima, el terremoto de Japón y el tsunami, fue, sin duda, el terremoto que dio la bienvenida a un cambio de era y de comunicación. De hecho, el gobierno japonés, cuando ocurre todo, no tenía cuenta en Twitter. Tuvo que abrirla. En muy pocas horas tuvo cerca de 200.000 seguidores, 231.000, cuando hice esta captura. Tal importante, ya se veía que eran las redes sociales, que el propio Departamento de Estado norteamericano, entonces, le pidió a sus nacionales que, para facilitar los contactos con la gente que pudiera estar en el país, en Japón, utilizara las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. ¿Por qué? Si las comunicaciones habían caído, ¿no? Decían que no se podía hablar por teléfono. Bueno, sí, efectivamente, a lo mejor los móviles estaban colapsados, pero el par de cobre en la línea, las ADSL y las casas funcionaban y se podía todavía utilizar, por lo tanto, las redes sociales. Y esto fue muy importante y fue determinante. De hecho, recordaréis que las televisiones españolas, por ejemplo, conseguían testimonios de nacionales de españoles a través de Skype. Algo muy socorrido y que constantemente estamos viendo, ¿no? Pero hemos visto muchos más casos a lo largo de la historia de la comunicación de emergencias a nivel mundial. El ejemplo del ciclón Yolanda en Filipinas. Los filipinos están muy acostumbrados a las catástrofes, viven en una catástrofe constante y son de los usuarios o de los servicios de emergencia o el país que, digamos, que más interiorizado tiene el manejo adecuado de la comunicación de emergencias en social media. De hecho, ellos utilizan este hashtag The Rescue y Filipinas constantemente para un montón de emergencias, porque como tienen ciclones, pues, todos los años y tienen inundaciones, etcétera, pues están muy habituados a utilizarlo. Y desde luego, si algo se ha revelado las redes sociales, es como una herramienta que, oye, más allá de los bulos y los rumores que hablaremos, ayuda sin duda a salvar vidas. Twitter y Facebook pueden ayudar a salvar vidas y lo han hecho de manera constante y sobre todo, y se vio también desde el principio, también con la llegada de YouTube, nos ayuda a localizar a las personas desaparecidas, a las personas perdidas. Luego ha habido, por supuesto, grandes compañías como Google, con Google Finder o ahora mismo Facebook o Twitter, que se suma con Twitter Alerts, que también se incorporan y ayudan y como nos han explicado antes, que ocurrió en Bruselas, pues ofrecen su colaboración a las administraciones en situaciones de emergencia. Creo que, bueno, esto es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ayudar. Y si para mí, mi experiencia, bueno, lo tengo metido así en la cabeza, hay un caso sin duda interesante sobre que de verdad, por ejemplo, Twitter sirve para salvar vidas, fue el terremoto de Turquía. No sé si recordaréis el caso de dos jóvenes adolescentes que estaban sepultados bajo los escombros en un hueco de vida, que tenían Twitter geolocalizado y que decidieron pedir ayuda a través de un tuit a uno de los periodistas más famosos de Turquía. Le mandaron un tuit geolocalizado y cuando el periodista vio la mención, les pasó el tuit a ACUT. ACUT es la organización más importante de emergencia en Turquía, una especie de Cruz Roja. Bueno, pues el personal de ACUT a las dos horas había localizado en el lugar y había extraído con vida y prácticamente sin lesiones a los dos jóvenes turcos, adolescentes, que decidieron pedir ayuda por tuit, que dijeron estamos exactamente en este punto. Ese es un ejemplo sin duda de lo que es. De hecho, bueno, esto no lo voy a comentar porque el vídeo no se ve, pero va de lo mismo. Sandy, yo creo que en Estados Unidos también ha sido uno de los casos más importantes, donde vimos al gobierno de Barack Obama diciendo aquello de nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor, y donde vimos una magnífica coordinación entre el Estado y el gobernador, presa a ser uno demócrata y el otro republicano, y hubo una coordinación y un uso de la información en redes sociales magnífica. Hubo 20 millones de tuits y la verdad es que allí quien es referencia y está manejando muy bien la comunicación en emergencia, especialmente en redes sociales, es la Oficina Federal de Emergencia. Yo creo que para todos los que trabajamos en este campo siempre han sido un punto al que mirar y al que seguir y tienen, la verdad, muy buenas prácticas al respecto y recomiendo que les sigáis. En España voy a hablar un poco de lo mío, de lo que hemos hecho mientras yo he estado, de lo que siguen haciendo mis compañeros en el 112 de Madrid. La verdad es que yo fui muy reticente durante bastante tiempo a entrar en redes sociales. En el año 2009 había Sabia Nueva en mi equipo, dos compañeros a los que aquí quiero nombrar, Javier Chivite y David García. Se tiraron un año intentando convencerme de que, oye Luis, tío, hay que entrar en Twitter. O sea, yo decía, pero eso de Twitter o de 20, eso que es lo de los chavales. O sea, ¿qué me estás contando? Si somos el servicio de información de emergencia referente a este país, lo estamos petando, somos los mejores y ya manejamos muy bien los medios de comunicación. Menos mal que fueron pesados. Y tal pesados fueron que, finalmente, el 8 de diciembre o el 10 de diciembre del año 2010, abríamos la cuenta del 112 de Madrid, que fue el primer servicio de emergencia que la tuvo en España. Desde entonces, y al muy poco tiempo de comenzar, en ese mismo invierno, no me equivoco, en el mes de febrero o marzo, tuvimos una gran nevada al norte de Madrid, que atrapó a 3.000 vehículos en la carretera de La Coruña, al norte de la ciudad. Durante horas, estuvieron hasta la madrugada atrapados, colapsados. No había manera de que las máquinas quitanieves entraran. Eran miles de vehículos. Esto, recuerdo perfectamente que era un viernes por la tarde. Yo no estaba de guardia, estaba de guardia mi compañero José Ramón Santa Marina, pero inmediatamente, yo desde el otro lado, estaba en mi casa en Villalba, al otro lado del atasco, pues nos coordinamos. Él se puso con la información, con los medios de comunicación tradicionales y yo me puse con las redes sociales, primero en monitorizar y evidentemente me di cuenta de una cosa muy rápido y es, vamos a ver, viernes por la tarde, ya no hay emisoras de radio locales. Carretera de La Coruña, aquí hay pasta, seguro que llevan móviles. Oye, yo recordaba lo de los controladores de AENA. Joder, si los de AENA fueron muy listos y estuvieron hablando con la gente que estaba en las colas. Y podían hablar con estos y claro, al hablar con dos que tuvieran un móvil en una cola, ya le estaban diciendo a los demás qué es lo que estaba pasando, ¿no? Digo, pues vamos a intentar hacer lo mismo, a ver qué pasa. Teníamos 600 míseros seguidores, no teníamos más. Acabamos la madrugada doblándolos en 1.200, lo cual para nosotros nos parecía una hazaña y conseguimos que todos los medios de comunicación, además, nos ayudaran a viralizar el hashtag. Enseguida pusimos el hashtag Nevada en Madrid y todo el mundo detrás. Bueno, por supuesto, hablamos con todos y cada uno de los tuiteros que se dirigieran a nosotros. Hombre, tampoco teníamos muchos, eran 600, pero os aseguro que para mí fue una locura yo solo atender aquello. Y nos preguntaban, oye, ¿qué ha pasado? Estoy atascado aquí, ¿qué puedo hacer? Recuerdo uno de Segovia que me venía y decía, oye, es que mañana tengo que coger el avión sí o sí en el aeropuerto de Graja, si es que con lo que me estáis contando no voy a llegar, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, pues entra por la carretera de Burgos, bordea, lo tengo. Ay, muchas gracias y tal. Bueno, al final, al día siguiente, los medios de comunicación pues decían, oye, qué magnífica labor habéis hecho, ¿no? Y bueno, pues nos preguntaban cosas como estas que vemos aquí en estas diapositivas y nos hacían comentarios y como digo, interactuábamos con ellos. Aquel día me di cuenta de lo importante que efectivamente eran las redes sociales y con el tiempo se fue confirmando pues intervención a intervención, emergencia tras emergencia. Y llegó Lorca. Para entonces yo me había apuntado dentro del Erikan, del equipo de emergencia y respuesta inmediata a la Comunidad de Madrid como voluntario y acudí con ellos a Murcia y allí estuvimos haciendo pues lo que pudimos trabajando. Nos asignaron el gobierno de Murcia al equipo de rescate que teníamos nosotros, pues uno de los edificios que peor estaba para poder apuntalarlo, poder facilitar que las personas entrar en sus casas a recogerlo todo. Allí en Murcia, la labor a la que me dediqué, además lógicamente de contar qué estaban haciendo el equipo del Erikan, curiosamente, claro, te venían informados, la gente venía y te preguntaba, oye, quiero información, ¿qué puedo hacer? Es que estoy en la casa, en la calle, sin nada, he salido. Todo el mundo te veía como una referencia. Nosotros teníamos nada más que un teléfono, bueno, tres teléfonos que nos había dado de referencia el gobierno de Murcia para facilitar a la gente y claro, te decían, pero es que si no tengo móvil para llamar y además no tengo dinero para, bueno, pues vete a gerencia de urbanismo. Hicimos lo que pudimos ahí. Pero en el plano de la comunicación en redes sociales, lo que me di cuenta es que podíamos, más allá de poner un tuit y una foto, se podían hacer más cosas. Entonces utilizamos Ustream. Ahora todos tenéis Facebook Live, todos tenéis Periscope, pero entonces nosotros empezamos a usar Ustream. Ustream nos permitía el retransmitir en directo desde cualquier punto. Claro, yo me di cuenta, oye, pero si tengo 3G, qué suerte tengo. Y tengo un iPhone 4, oye, pues vamos a intentar hacer una retransmisión en directo. Bueno, pues desde la zona caliente, desde debajo del escombro, con los bomberos allí metidos, pues contamos en directo lo que había e hicimos entrevistas en directo. Nos convertimos en el primer servicio de emergencia del mundo que retransmitía en directo en zona cero, que dirían los americanos en zona caliente. Esto fue en Lorca. De nuevo, las redes sociales demostraron que eran muy potentes. Y llegó el accidente de Santiago en el año 2013. Como sabéis, en este tren murieron 70 y pico personas, el tren iba cargado de madrileños. El 112 de Galicia, yo estaba de guardia aquel día, el 112 de Galicia no tenía cuenta en Twitter, ni la tiene hoy. Bueno, la tiene, pero no la usa. Pero mi buena amiga Catalina Santiso, que estaba en prensa del 112 de Galicio, me pidió ayuda. Luis, por favor, ¿nos puedes ayudar a contar la información oficial del servicio de emergencia? Digo, hombre, por supuesto, no es que quiera, es que debo. Y yo iba recogiendo toda la información que ella me iba dando. También hizo una labor magnífica, por cierto, yo creo, Policía Nacional, con la información. Y aquí fue de capital importancia para nosotros el apoyo que me dieron los equipos de voluntarios digitales en emergencia, los equipos VOS liderados por VOS Spain y también con la gente de VOS Galicia. ¿Por qué? Porque al final estaba yo solo, tenía que hacer muchísimas cosas, atender también los medios de comunicación tradicional, conversar. Entonces ahí el papel de los VOS, como digo, fue muy importante. Bueno, inmediatamente los primeros tuits era de la experiencia que habíamos vivido tras emergencias, de lo que había ocurrido, por ejemplo, en Japón. Era, oye, si falla la telefonía móvil, recordar que, bueno, pues que se puede utilizar el SMS, las redes sociales, vía línea DSL, etc. Era un poco dar información de valor. También dábamos la información que daba el 112 de Galicia, el teléfono de referencia es este, por favor, retweet. Es decir, fuimos un poco su altavoz. Tuvimos buenos samaritanos, esto es un clásico, las emergencias, gente que quiere ayudar pero que a veces nos complica un poco la vida, ¿no? Por ejemplo, el pobre Luis Pedraíta, que en este tuit resumía cuatro teléfonos de emergencia, de aviso, con lo cual esto para mí siempre es una locura. Creo que cuando hay una emergencia debería haber un único teléfono de emergencia, el que sea, o un 112 o un 900, lo que queráis, siempre algo que sea gratuito, pero no volverlo al ciudadano con... Si hay... Llama a DIF, llama al ministerio de tal, llama a la policía, llama... No, por favor, llamamos a un número único de emergencia, ya sea el 112, porque tenga dimensionado la sala para poder acogerlo, o si tenemos preparado un número 900. Cada comunidad autónoma lo hace de una manera, pero desde mi punto de vista es el mejor modelo. Y esto creo que no ayudaba mucho, con la mejor intención, eso sí. Como veis, dábamos información, por ejemplo, de dónde estaba el tanatorio y con un mapa, etc. Por ejemplo, este mapa, que está aquí inserto, no lo preparé yo, lo preparó la gente de Vost. Lo preparó todo para que lo pudiéramos meter. Yo no podía y lo pedí expresamente. Luego, evidentemente, compartíamos la información que daba oficial la asunta a través de la cuenta de la asunta, también la compartíamos. Decíamos, por ejemplo, dónde se daba la información, la atención psicológica a las familias de las víctimas, etc. Este es el mapa, y lo hicieron ellos. Y yo no tuve ningún problema en compartir este mapa. De hecho, estoy muy agradecido por la labor de apoyo que nos dieron los equipos Vost. Luego nos encontramos con las imágenes, que esto es un clásico en situaciones de emergencia, como al dolor de las víctimas, que ya de por sí han perdido a alguien o está herido, se produce esa segunda victimización, que es ver las fotos de tu familiar, las imágenes, el primer plano en la tele. Nosotros siempre pedimos, en la medida de lo posible, que no se compartan esas informaciones, pero de hecho la Federación de Asociaciones de la Prensa también lo pidió, lo solicitó. Sergio, ¿estás aquí? Porque recuerdo muy bien cómo hablamos aquel día de este tema y cómo la gente aquí de la Unidad del Trauma nos daban mensajes en ese sentido y se compartieron y como tú mismo apoyabas también todo este tema de, oye, que es que al otro lado, de nuevo lo que he dicho al principio de United, el foco son las personas, ¿de acuerdo? El foco no somos nosotros, no son los servicios de emergencia, no es la administración, no es esto, no. El foco es la protección de los ciudadanos, de sus bienes y del medio ambiente. Y al final de todo, pues oye, de buen nacido se ha agradecido y le dimos las gracias a los equipos Vost. Yo creo recordar a Aurelio Soto de la UME que también vosotros disteis las gracias a la labor que habían hecho los Vost, etcétera, porque la verdad es que fue magnífica, ¿no? Anda, sí, creo recordarlo. Estáis ahí. La UME también estuvo apoyando, por supuesto, compartiendo, retuiteando y entre todos empujábamos y remábamos para dar la mejor información porque bulos y rumores hubo muchísimo, pero intentamos empujar por ahí, y de nuevo Policía Nacional, etcétera. Y teorizando un poco, yo creo que a esta hora de la mañana ya todos tenemos claro que se ha producido un claro cambio de paradigma comunicativo de lo que se hacíamos antes de la llegada de las redes sociales ahora. Antes lo han explicado muy bien con el caso del atentado de Bruselas, pero yo lo quiero ver un poco más desde el punto de vista teórico. Esto era de antes de la llegada de las redes sociales, cómo se producía un evento. Esto podía ser un haciente químico, podía ser el 11M, se producía ese trágico evento y los servicios de información de emergencia, una fuente solvente contrastada, en este caso el 112 de Madrid, el pesado y chivite que me metió en Twitter, le hace unas declaraciones a la agencia EFID, nosotros todos lo consumíamos a través de la televisión y ya está, y nos lo teníamos que tragar y punto. Información completamente vértica. Evidentemente esto ha cambiado. Y ahora, sí o sí, en la mayoría, prácticamente casi todas las emergencias importantes, lo primero que nos encontramos es un tuit. Sin duda, o sea, no vamos a ser nosotros. A mí me pasó en un accidente aéreo pequeño, de un avión militar que se estrelló en Alcalá de Henares y murieron los dos militares que iban allí, un avión de entrenamiento, que a los pocos minutos de salir hacia la emergencia, tenemos un tuit de una periodista de televisión española, de Ana Belén Roy, que nos pregunta, 112 de Madrid, ¿qué está pasando cerca de Alcalá de Henares? Que me dicen que se ha estrellado un avión. Claro, veníamos de Espanel, se ha estrellado un avión, Ana Belén Roy, con la mitad de sus seguidores, que seguro que son periodistas, es serrano, tenemos un problema. Yo no estaba de guardia, llamé inmediatamente a mi compañero Javier Chivite, que iba en el vehículo de emergencias hacia el lugar, y me dice, Luis, no me jodas, que ya está, digo, sí, dame toda la información que tengas y vamos a intentar limitar esto para que no se genere mucha alarma. De hecho, en ese momento que se produce el tuit, ni los bomberos de la Comunidad de Madrid, ni el SUMA, nadie había llegado todavía al lugar. Es decir, es dentro de los diez primeros minutos. Pero claro, es que se produce enfrente de la Universidad de Alcalá de Henares. Os podéis imaginar la concentración de teléfonos móviles que puede haber ahí. De ahí ella lo pilla. Bueno, evidentemente nosotros dimos una información en la que limitamos el alcance y le dijimos, mira, con la información que nosotros ahora mismo tenemos, parece que se trata del accidente de una pequeña aeronave. Es la única manera. Hay que ser especialmente ágiles, pero siempre con hechos y con lo que tengas confirmado, sin ir mucho más allá. Bueno, este es el proceso. Todo el mundo habla con todo, se ha perdido el liderazgo informativo. Lo más que puedes aspirar es a mantener ese liderazgo en el día a día, en el ordinario, para ser una referencia en el extraordinario. Y nosotros lo éramos, o lo era el 112 de Madrid, lo sigue siendo, y por lo tanto en ese proceso de comunicación, pues puedes estimar que probablemente te hagan caso. Fijaros en esta imagen que veis abajo a la derecha. Esto es un levantamiento de un cadáver. Esa foto la hice yo. En la fila de la izquierda tenéis los periodistas gráficos, las cámaras de televisión esperando a coger la foto del cadáver saliendo, con el furgón funerario, etc. Y detrás hay una segunda fila de reporteros, subidos a un banco con su teléfono móvil, y la pregunta es, ¿quién publica antes? Los de la segunda fila, ¿verdad? Esto es a lo que nos enfrentamos. Esta es la realidad de las emergencias. Para nada van a ser los medios de comunicación los primeros en informar. Y de hecho aquí lo vimos claramente. Este es un caso paradigmático. Me imagino que todos habéis ido a ver la película recientemente, que es magnífica desde mi punto de vista. Y cómo una persona que está en el ferry, este hombre que veis aquí, pues consigue una de las fotos más famosas de la historia de la comunicación de emergencias. Y esta fue la primera referencia que tuvimos de que se había producido el accidente y no fueron los medios de comunicación. El poder de la red de Twitter y París. Aquí igual no voy a intentar ni poner el vídeo, pero aquí lo que se ve sería una imagen en la que vemos la explosión en los hashtags fundamentales, cómo en cuestión de muy poco tiempo se hace viral una información de emergencia. Si no te ha funcionado ese, no te va a funcionar lo demás. ¿Ves? No. No, yo creo que contéis los codes o algo por el estilo. No, déjalo como está, no pasa nada. El cambio del paradigma comunicativo, como digo, nos ha llevado a que... Esto era lo que teníamos antes, antes de las redes sociales. Yo es lo que denomino, un invento que me saqué de la manga, el triángulo de fuego de la comunicación de emergencias. Claro, le puse triángulo de fuego porque tantos años viviendo rodeado de bomberos no le podía llamar de otra manera. Tenía que ser triángulo de fuego. Todavía no me he quitado el casco, aunque sea consultor. ¿Qué tenemos aquí? Información negativa en la base, en un lado los medios de comunicación tradicionales y en el otro lado la distribución, es decir, las editoras de esos medios. Como en cualquier incendio, si tú inhibes algunos de los elementos de la cadena, es decir, el aire, el combustible, cualquiera de ellos, si los retiras, se acaba el fuego. Es decir, controlando cualquiera de los elementos, la situación de crisis, la comunicación de emergencias, la tienes controlada. Bueno, esto era relativamente sencillo, antes, era relativamente sencillo. Dependía mucho de tu relacionamiento, del relacionamiento como les ocurre a las compañías. Comunicación de crisis es lo mismo. Esto es lo que tenemos ahora. Es el tetraedro del fuego de la comunicación, de crisis y emergencias, en el que hay un cuarto vector aquí, que es Internet y las redes sociales. ¿De verdad creemos que tenemos posibilidades reales de controlar esto? El que diga que es capaz de controlar esto de verdad, os está mintiendo. Lo que tenemos es posibilidades de tener mayor influencia, de ser una referencia en el proceso comunicativo, de liderarlo, de conseguir aliados para gestionar esto que nos ayuden a empujar y a evitar que los bulos y los rumores que se van a producir sin duda, pues hagan el daño que van a producir. Pero el control hemos perdido y no va a ser fácil recuperarlo, porque esto no va a ir para atrás. Y por esto, porque tenemos que gestionar los rumores. Hemos hablado del ébola. O sea, acordaros de la capacidad de la inventiva que pueden tener los alumnos del CEU en ese momento para intentar no ir a clase. O la responsabilidad que hay que pedir a los periodistas, que en general hacen muy bien su trabajo, pero que algunas veces se olvidan de algo tan esencial como que nos enseñaron a todos de las facultades. Oye, contrástalo en dos fuentes, por favor, a ser posible. No descorriendo al retuit. O sea, no te tragues esto. Aquí hubo algunos medios de comunicación, como este, que se tragaron que Teresa Romero había fallecido y evidentemente y felizmente sigue entre nosotros. O bulos como los que vimos en Bataclan. Una foto de minutos antes de que se produjera el atentado. Falsa, por supuesto. O este también, que se lo tragaron medios de comunicación de todo el mundo. En España también alguna televisión lo metió. Este pobre hombre que en realidad sujeta, como veis a la derecha, un iPad en la mano y que por obra y gracia del Photoshop lo que sujeta es un Corán y lleva su cintura un cinturón de explosivo. Esta foto fue viral, la vimos todos y hasta que se desmontó pasó un pequeño rato. Llegados a este punto, pues tenemos que, viendo lo que había, tuve que reformular la fórmula del rumor. Que hasta la llegada de las redes sociales era igual a rumor igual a i por a, a mayor importancia del asunto, multiplicado por la mayor ambigüedad de lo que estamos contando, pues teníamos un rumor más importante. Pero claro, con las redes sociales digo, no, no. A ver, esto es un poco más complicado. Si tú a eso le añades la influencia del nodo, y quiero decir ahí la influencia del nodo, vamos a intentar poner un ejemplo. Imaginémonos el 11M ahora. Y tenemos un bulo de que hay una explosión que se acaba de producir la estación de nuevos ministerios. Evidentemente nunca pasó nada en nuevos ministerios. Bien. Y ese bulo lo retuitea Rafa Nadal. Es un nodo importante, con mucha influencia, porque tiene muchos enlaces. Muchísimos. Tenemos un problema muy grave. Pero, Carlos, estás por ahí. Imaginaros, perdona que te use de coba ya, pero imaginémonos que en vez de darlo Rafa Nadal, se lo come arroba policía. Y retuitea arroba policía. Para esta conversación, quien más autoridad tiene es policía, o Emergencia Madrid, o el 112. Imagínate que cualquiera de nosotros nos lo comemos. Entonces tenemos un bulo de proporciones cósmicas, porque obviamente va a haber un número de retuits enormes y vamos a generar alarma social y yo no sé a dónde podemos llegar. De hecho, en el año 2014, estando en el TAD Granada, hablando de cómo Twitter salva vidas en emergencias, conocí al número 3 de Twitter, a Derroy, arroba de Carroy, porque si le queréis seguir es un crack. Y me preguntaba, oye Luis, ¿qué va a pasar con Twitter y las emergencias y las catástrofes en el futuro? Digo, pues que tenéis un problema. Porque antes o después nos encontraremos con una gran emergencia, con una gran catástrofe, en la que habrá un bulo, un rumor que no será capaz nadie de localizar en su origen, que estallará, viralizará y por la alarma social que provoque, generará aún más víctimas. Y no van a, los medios de comunicación de todo el mundo no van a poner el acento en el que sacó el primer tuit, sino que van a decir que la herramienta, que Twitter, ha matado a no sé cuántas personas. De hecho, muchas veces yo esto lo comparo con una presa, ¿no? Imaginémonos que tenemos en Madrid la presa de la Tazad y se produce una fisura en la grieta. Si estamos monitorizando y estamos encima y lo detectamos desde el primer momento que ahí tenemos un problema, pues los servicios de emergencia pueden actuar y ayudados también por los bots van a taponar la grieta y se acabó el problema, lo tenemos controlado. Pero, ¿y si no lo detectamos a tiempo y la presa revienta? Os aseguro que ni con todos los bomberos del mundo, ni todos los servicios de información del mundo, ni todo el boss del mundo lo vamos a parar. Entonces, de esto se trata. Delroy, tenéis un problema, tenéis que poner encima de la mesa una solución tecnológica que le permita a los servicios de emergencia del mundo ayudarles a detectar en la conversación, en el hashtag, con las keywords, dónde comienza el problema y poder pararlo ya nosotros a tiempo. No sé si habrán avanzado mucho con esto. Como resumen de la estrategia digital para una crisis y unas emergencias, os diría, no, antes de esto. Como resumen, lo que me gustaría en este punto, porque claro, yo quería haber puesto justo detrás de esto una fotografía, de resumen de quién ha sido la historia viva de las emergencias en este país. Pero he dicho, esto es una tontería, pero ¿para qué voy a poner una foto si están aquí? Entonces, se me ha ocurrido una, es que se me ocurre muchas tonterías. Se me ha ocurrido que vamos a hacer la foto aquí de los que están. Todo empezó hace 23 años con Nuria Iglesias, lo siento, Nuria, por favor, ven aquí conmigo. Con Nuria Iglesias, que es la decana de los servicios de información de emergencia de este país y la responsable de prensa de bombarse a la Generalitat, a la que todos darle un aplauso, por favor, que si no la chica no se venga un poco arriba. Y luego hubo elementos muy determinantes porque la Generalitat que sin duda para nosotros desde Madrid también ha sido una referencia, no es el Madrid-Barça, pero somos, la verdad que muy amigos, ¿verdad, Marc? También fue de los primeros que se incorporó a las redes sociales y con una eficacia magnífica. Marc Omedas, ¿dónde estás? Vente para acá, anda. Vente para acá, otro aplauso para Marc. De hecho, ellos dos nos dieron un ejemplo a los madrileños de coordinación fantástica en el incendio de Lampordal, ¿los acordáis? Sí. O sea, magnífico. O sea, yo flipaba, de hecho escribí algún artículo, ¿verdad?, en mi blog sobre lo bien que se coordinaron ambos. Pero en aquel origen intentamos conocernos la gente de los servicios de emergencia y yo sin duda para mí ya llevaba viéndola así por el rabio de los ojos de hace tiempo, miraba hacia el sur y veía a Pilar Limón del 112 de Andalucía y Pilar enseguida se convirtió en una creyente en las redes sociales. Quería entrar desde el primer día, tuvo que luchar contra viento y marea para convencer, yo no lo voy a decir, pero yo puedo decirlo, para convencer a su gobierno de que tenía que entrar y ahora son una referencia. Ya lo eran, pero especialmente la comunicación de emergencia en redes sociales. Pero, oye, que la UME también tenía su papel y llegó un día Aurelio Soto, vente para acá, de la UME, UME Gox. Estaban empezando y me dijo, oye Luis, que si me enseñas, si se vio un curso, le enseñé lo que más o menos sabía y al final, pues mira, ya es un auténtico crack y una referencia también en esto. Pero luego, bueno, tenemos también promesas importantes como el 112 de Murcia, Feliciano, vente para acá, o el 112 de Aragón. Y algo muy importante o alguien muy importante para mí, porque yo te digo una cosa, o sea, esto es fácil, nosotros cobramos por hacer esto, somos profesionales, no tiene mérito, quien tiene mérito es quien no cobra por esto, ¿no? Y estos son los vos, Rafa Galvez, estás por ahí, José Luis Puig, por supuesto también, vos Spen y vos Cataluña, estáis por ahí o os habéis ido. Bueno, pues Rafa, vos Spen. Por no eternizarme, yo voy a hacer dos preguntas rápidas. Una de Nuria en representación de todos ellos, porque es la decana, solo porque es la decana, ¿vale? Pero cualquiera de ellos seguro que lo respondería mejor, en calidad de decana. Y luego Rafa, por supuesto, los voluntarios. Nuria, primero gracias por ser mi amiga y por enseñarme tanto durante estos años, porque para mí fue un referente al inicio. Y segundo, ¿cuánto importantes, cuánto valor aportan? Y por otro lado, ¿cómo eres tú capaz de controlar esta movida de las redes sociales en emergencias, en situaciones tan graves como la que vivís, por ejemplo, todos los veranos en incendios forestales? Si me permites, yo creo que el día del gran siniestro, lo que es muy importante es que te hayas referenciado ya como fuente informativa. No vale ese día crear una cuenta, no vale ese día decir a la gente me tienes que seguir, sino que los medios, los ciudadanos tienen que confiar en ti y tienes que estar ahí, no solo el día del gran siniestro y los grandes momentos, que es cuando tienes, es más importante, sino también el día a día y el incorporar ya a las redes sociales los 365 días del año, no solo en el momento que tú crees que te van a estar escuchando. Rafa, no te paguen, no te paguen, vete aquí al centro. Bueno, los voluntarios digitales de emergencia de verdad sí que merecen un aplauso porque insisto, esto es, porque sí, porque le sale del alma y ya está. Bóscar está ahí representada por las dos compañeras de Bóscar que están allí arriba. Rafa, ¿por qué hacéis esto si podíais estar en la playa tranquilamente y tal? Es que yo no lo entiendo porque insisto, nosotros cobramos por ello y ¿cómo os ha cambiado la vida a los voluntarios esa relación constante, diaria con los servicios de emergencia? ¿Es fácil aguantarles? A mí ya no me tienes que aguantar, pero... Bueno, para nosotros, lo primero, esa es la gran diferencia que se supone que lo vamos a tocar ahora es que nosotros somos también profesionales de la emergencia, yo soy coordinador de presión civil en la población, entonces los Bóscar nacen, los componemos, gente relacionada con el mundo de la comunicación, gente relacionada con el mundo de la emergencia, de forestales, de todos los tipos, tenemos especialistas en todo y entramos por lo, bueno, pues, porque lo más importante para vosotros es que entendáis que un RT tiene consecuencias y el problema es que esas consecuencias pueden ser directas sobre una emergencia y eso fue lo que provocó el que se crearon los Bosts, viene una idea americana, pero nosotros lo trajimos aquí porque estaba dándose situaciones de emergencias reales donde el bulo, donde la mala información, donde incluso la información dañina, negativa, estaba afectando a las emergencias y cuál era fue el objetivo, la gente que nos dedicamos a esto, evidentemente, nos pusimos al lado de los compañeros para apoyarlos, para que no estuviesen solos, para divulgar sus mensajes, para hacer protección civil en definitiva y ese es un poco el secreto de vos, que está compuesto de voluntarios, somos todos voluntarios, no percibimos nada, pero en verdad también somos profesionales del mundo de la emergencia y de la comunicación. Y qué pedazo de profesionales, yo creo que todos se merecen un fuerte aplauso, muchas gracias. Y voy a intentar acabar muy rápido esto, es que me salía del corazón, o sea, es un poco improvisado, lo he pensado esta mañana y ya cuando lo he visto en el café lo he confirmado, digo, lo voy a hacer. Resumen de la estrategia para la crisis, definir bien claramente dónde vamos a ir en una situación de emergencia, tener clara cuál es la narrativa que vamos a contar, de esa narrativa derivarán todos los mensajes que queremos lanzar. Desde luego va a ser muy importante el tema de los afectados a las víctimas, ponerlas, como he dicho y vuelvo a recalcar, en el centro de nuestra estrategia informativa, como hizo Guillermo Nguiz llevando a negros de manera solidaria al avatar, esto no está improvisado, esto seguro que estaba en su manual de crisis, monitorizar, monitorizar y volver a monitorizar, medir y medir y medir y escuchar porque podemos detectar muchos riesgos y muchas oportunidades en la conversación en las redes sociales y porque hay que interactuar con la gente. No vayamos a la guerra sin tener un buen escudo protector y es generemos las alianzas en tiempos de paz porque en tiempos de guerra los aliados no van a llegar. Tengamos muy claros cuáles son nuestros territorios de conversación naturales, las comunidades que hay en su seno y quiénes lideran, quiénes son los líderes de la conversación porque es mucho más fácil teniendo el contacto con los líderes de las comunidades contagiar en red con nuestros mensajes que intentar atacar a toda una comunidad en su conjunto. Sale más barato y es mucho más eficaz. Mantén abiertos siempre los canales y conversa, no los cierres como Spanner, recordar esta diapositiva que habréis visto mucho al troll ni agua con los furiosos tranquilizarles, con los desinformados aclararles, con los insatisfechos reparar y con el satisfecho pues compartir y agradecer. Y recordar también que se necesitan 20 años para construir una reputación como decía Warren Buffett y 5 minutos para perderla. Bueno, no, eso era en el 1.0. Realmente con un solo tuit y puede ser del pasado como le ocurrió al concejal Guillermo Zapata es suficiente para arruinar vuestra reputación. Yo lo único que deseo es no haber llegado demasiado tarde. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a Luis Serrano. Me quedo con tres ideas grandes e importantes de su elocuente conferencia. Nos muestra la diferenciación entre el tratamiento informativo 1.0 y la irrupción de las redes sociales con el caso Fukushima como el primer caso realmente de tratamiento de emergencia 2.0 después la importancia la relevancia de los voluntarios digitales para poder coadyuvar con las administraciones públicas para el tratamiento de las crisis y que las propias administraciones deben mantener un liderazgo informativo cotidiano para aspirar a tenerlo en eventos extraordinarios. Y estas últimas recomendaciones que nos ha dado pienso que junto con las que aportamos desde la academia recomendaciones de la academia y recomendaciones del ámbito profesional pueden perfectamente hacer un buen catálogo de ayuda para los gestores de las crisis. Me quedo con una frase final. Luis Serrano nos dijo con el caso de Turkey earthquake el caso del terremoto en Turquía Twitter sirve para salvar vidas. Sin duda. Y bueno abriremos el espacio para un par de preguntas porque vamos con el tiempo limitado. Afortunadamente Luis le ahorró el trabajo a Marco Medes de presentar a los integrantes de la próxima mesa que son justo los que pasaron al frente. Entonces nos ayudó de alguna forma a ahorrar un poco de tiempo. ¿No Mark? Bueno abrimos para un par de preguntas por favor. Sí adelante. Hola buenos días. Yo quería preguntar en relación a los influencers que hemos hablado antes de Rafa Nadal por ejemplo y en contraposición con los trolls. No sé si existe alguna posibilidad de estos influencers que se sabe que tienen muchos seguidores que tienen mucha influencia y a contactar con ellos directamente de modo que cuando haya emergencia es poder utilizar sus cuentas para difundir y que vengan a la nuestra y del mismo modo lo contrario con los trolls. Si sabemos que hay un personaje que cada dos por tres se dedica a trolear bloquearlo o no permitirle el acceso a las redes. No sé si a nivel de Twitter es posible. A mí me parece una idea muy interesante y que hay que explorar porque se utiliza mucho en el marketing de influencia por ejemplo las compañías lo están haciendo constantemente y creo que es algo por ejemplo en lo que en campañas que ha hecho de difusión en materia de protección y seguridad Policía Nacional Carlos Añoso fue líder el conseguir apoyo de celebrities para lanzar determinadas campañas. Ya te las estás juntando en un momento anterior previo a que ocurra algo ya después las tienes a tu lado. Me parece que es muy interesante y que por supuesto todo lo que sea ganar aliados para la guerra es importante y al troll me reafirmo lo dicho al troll ni agua es una persona que tiene 40 seguidores que ni siquiera se reconoce que tiene un huevo como avatar o ahora una figurita y lo que quiere es ganar notoriedad gracias a que tú le hables con él le retuitees pues nada ahora no todas las críticas no todas las quejas mientras no te insulten son troll y por supuesto tenemos la obligación creo que tenéis la obligación como servicio de emergencias lo tienen también las compañías a las que yo ahora con las que trabajo de poner el foco en sus ciudadanos en sus clientes y por lo tanto conversar con ellos y resolver sus quejas sus dudas y sus problemas y no todo es troll gracias la siguiente sí por favor bueno buenos días gracias bueno primero no es todo al principio así que no sé si se habrá hablado anteriormente así que disculpad pero ahora mismo en España está llegando este fenómeno llamado posverdad del cual ya se ha hablado en Estados Unidos durante todo el 2016 entonces mi pregunta es cómo vamos a combatir este fenómeno posverdad si medios de comunicación como The New York Times ya están poniendo en sus slogans que la verdad es más importante hoy que nunca es decir hay medios de comunicación que no están diciendo la verdad cómo vamos a afrontar este fenómeno posverdad a partir de ahora bueno yo soy algo reticente a creerme mucho esto de la posverdad porque la mentira ha existido siempre lo que pasa es que ahora tenemos unas herramientas para viralizarlas enormes es decir esto no es nuevo esto de mentira ha ocurrido siempre y ya lo decían en la primera guerra mundial que la primera víctima de una guerra es la verdad es decir que no hay nada nuevo realmente salvo que le hemos puesto un nombre y bueno pues ahora los medios se están tirando por ahí no obstante te recomiendo por ejemplo que te leas que bajes de la web de Llorenti Cuenca el último número de la revista 1 que hemos hecho sobre la posverdad donde escriben entre otras Miriam Redondo arroba globograma que yo creo que es la mejor especialista que hay en este país en verificación de noticias ella misma no cree en el término de la posverdad si es cierto que hay un reto importante y que han ocurrido cosas muy relevantes como el Brexit como la victoria de Donald Trump etcétera que han puesto un poco más en relevancia de la importancia que puede tener la verificación y como además grandes partners tecnológicos como Facebook nos colocan en su algoritmo las noticias que de alguna manera refuerzan nuestra visión del mundo y entre ellas muchas noticias falsas creo que en general los medios de comunicación de todo el mundo y yo espero que el New York Times también están trabajando en intentar mejorar esto todas las competencias en materia de verificación creo que en eso tienen que trabajar todos los periodistas tienen que trabajar los servicios de emergencia tienen que trabajar las compañías y los grandes partners de comunicación como Facebook están en ello ya también generando incluso alianzas con organizaciones como First Draft News y otras que les pueden ayudar y nos pueden ayudar a intentar ver qué es verdad y qué no es verdad pero de todas maneras esto también me da mucho miedo qué es verdad y qué no es verdad quién tiene la posesión el poder de decirme si realmente lo que veo lo es o no lo ves esto me parece que puede ser también algo distópico una más ahí arriba hola buenos días mira quería preguntar por qué en la gestión de emergencias siempre se habla de Twitter y no se habla apenas de Facebook de Instagram y de otras redes sociales que llegan a otro tipo de público y de otra manera pero que también llegan pues mira porque los medios vamos a ver una crisis o una emergencia desde mi punto de vista no es tal hasta que los medios de comunicación le ponen la corona y los medios de comunicación hoy por hoy según funcionan las redes sociales donde van a buscar las tendencias donde van a buscar el granero verdadero de la información el mercado de abasto de la información ya sea real o no es Twitter porque es abierto y porque es información real ahí tenemos el real time de la crisis en Facebook es mucho más difícil bucear y encontrar toda esa información mientras Twitter funcione como funciona va a ser la referencia para que coloquemos la información y además es que es donde están todos los periodistas entonces básicamente por esto lo que no quiere decir que no estemos atentos a las cosas que están pasando en Facebook no manejemos también esas cuentas no estemos en Instagram no estemos en diferentes pero cada una se prepara tiene un objetivo distinto y hoy por hoy Twitter es la columna vertebral de la comunicación de crisis bueno pues cuando queremos lanzar el mensaje o sea ahí nos nutrimos de la información que efectivamente está en Twitter pero si lo que queremos es lanzar un mensaje a la población Facebook tiene más movimiento en ese sentido para determinados sectores sí, no, claro y además tú tienes que saber dónde tiene esta audiencia o sea evidentemente no hablamos solo con los medios si lo que queremos es hablar con los medios y controlar la crisis un buen sitio es Twitter sin duda ya lo hemos visto antes con el estudio que habéis hecho vosotros como al final los medios de comunicación son un elemento fundamental algunas veces para retotear a la fuente oficial y eso ya es muy importante o por colocar nuestros mensajes que de manera tradicional se los hemos dado lo suben a su medio digital y luego lo meten en Twitter sin duda los medios de comunicación son importantes pero tenemos la audiencia y podemos hablar directamente con ellos con todos y cada uno de los ciudadanos todavía recuerdo hace años cuando empezamos en el 2010 hablando con la agencia F que me decía oye, ¿qué es esto de que pongas el tuit al mismo tiempo que nos mandas a nosotros el SMS? yo lo tengo que dar antes digo, mira, perdona yo te voy a seguir atendiendo como siempre pero yo ya puedo hablar directamente con el ciudadano y lo puedo hacer en Twitter y lo debo hacer en Facebook y allí donde esté y donde pueda llegar con los mensajes de protección civil y eso yo creo que lo están haciendo bien todos los servicios de emergencia de este país por lo menos los que yo conozco son unos cuantos que trabajan mucho en Twitter pero tampoco dejan de atender otros canales bueno, pues muchísimas gracias Luis Serrano gracias a todos y pasamos directamente si les parece bien Mark con la mesa redonda de los expertos en tratamiento de emergencias muchas gracias muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.